Seguís trabajando a pesar de las dificultades. Tremendo curso habéis montado. Bienvenido y gracias. Hola Alberto Suárez, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Aquí estamos. Recién llegado de entrenar, como os decía antes. Un lujo con la que está cayendo, ¿no? Pero bueno, una esperanza de siempre de si yo puedo estar llegando a la de entrenar, puede el futuro que enseguida estemos todos llegando de entrenar o yéndonos para entrenar otra vez a nuestras canchas. Hoy es un privilegio. Sí. ¿Quién os lo iba a decir hace unos meses o hace un año que iba a ser un privilegio volver de entrenar con lo que nos gusta el balonmano y el tiempo que lo hemos dejado aparcado? Pero bueno, hablaremos luego un poquito. No es tan fácil la vuelta. No hay que ilusionarse tampoco con que cuando volvamos va a ser todo muy rápido y todo justo cuando lo dejamos. Hay que seguir peleando. Ahí nos tocará todavía seguir peleando entre todos para volver al balonmano normal que teníamos. Y en este tiempo de pandemia y de cuarentena, como escribí un prólogo ayer, ha sido tiempo de introspección, de trabajar en uno mismo, pero también de empatía. Ante tanta crisis y tanta situación, de ponerse del lado del otro. Y uno quien se ha brindado durante este tiempo, en tantas conferencias, fue nuestro amigo mendocino, de breve paso por España, hoy en Noruega, técnico del Big Hammer, de las señoritas del Big Hammer, el señor Agustín Bou. Agustín, allá buenas noches, acá buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes allá, buenas noches a la gente europea. Por más que se vea luz, es de noche, teóricamente. Así que, sí, la verdad que ha sido un tiempo muy complicado. De verdad, a todos gracias por estar acá. A ver que hemos compartido mucho durante esta cuarentena. Y como Alberto me siento el triple privilegiado porque hoy he podido hacer cuatro entrenamientos seguidos, seis horas de entrenamiento en pista. Así que estoy cansado, pero feliz. Y bueno, realmente, de vuelta, Pablo, gracias a vos y a todos los que estamos acá, que ha juntado gente de muchísimo nivel. Gracias, Agustín, por estar. Agustín, se va a encargar una parte del curso de todos los fundamentos técnicos tácticos. Va a arrancar mañana a la noche con el curso y va a ser también una breve explicación de lo que es la aplicación del XPS, que muchos de ustedes lo van a poder utilizar en forma gratuita durante dos meses. Por orden cronológico, por la experiencia y por la barba esa que tiene, como les dijo don Manuel Canosa, Néstor Lombardo, preparador físico, alto rendimiento, preparador físico de muchos atletas y de muchos jamboleros que están jugando en Europa. Hoy, preparador físico del Alemán de Quilmes. Néstor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Un orgullo estar compartiendo este espacio con todos ustedes y con las personalidades que estás presentando y las que faltan presentar. La verdad que, ¿quién diría, no? Que podamos hacer estas cosas. Yo los días estaba pensando que en este momento me estaría, hace una horita, me hubiese estado preparando para agarrar el auto y viajar y ir a dar el curso a donde se organiza. Finalmente una escuela, un centro deportivo. Y hoy estamos todos de frente a una pantallita y con esta ventaja de poder estar de Noruega, Argentina, directo. Que es una gran ventaja. Yo creo que hay muchas cosas que han llegado para quedarse y entiendo que esta es una de ellas. Usándola lo necesario, ¿no? Porque me parece que también es mucho tiempo que estamos acá adelante y que creo que envidio una envidia sana a Alberto, que ya arrancó, a Agus, que ya está en la pista. Nosotros ya estamos acá todavía, pero bueno, ya nos tocará ese turno también y lo vamos a disfrutar. Así que te agradezco a vos, a los organizadores y bienvenidos a todos. Y ojalá les sirva como esperamos que salga, ¿no? Néstor va a estar presente en alguna de las mesas redondas de debates entre preparadores físicos y kinesiólogos. Y dentro de los preparadores físicos hay dos de sus pollos. Uno titular y el otro que es el alternativo. Mauro Fritman, preparador físico del Club Atlético Lanús, también de alto rendimiento. Y Mateo Poli, un crack, un fenómeno, sobre todo como persona también, de Dorrego. Del Club Dorrego, del Liga de Honor, tanto damas como caballeros. Mauro, Mateo, buenas tardes a los dos. Hola Pablo, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que me siento muy contento y muy orgulloso, con muchas ganas, muchas energías de encargar este curso. La verdad que es algo que me encanta, algo que me encanta compartir. Y estoy acá enfrente de un montón de personas que tienen muchas ganas, muchas energías. Y se contagia eso y está bueno. Y felicitarte por el laburo que hiciste todos estos meses. Que nos juntaste a todos en esta maraña de la cuarentena. Y salió esto. Y la verdad que está buenísimo. Y estoy muy contento. Muchas ganas de volver a las canchas. Pero sé que tenemos que esperar. Y ahora compartir estos momentos que la verdad que están buenísimos. Y aprovechar los tiempos que tenemos ahora. Y agradecerte de nuevo. Mañana tenemos los fundamentos técnicos tácticos. Y a vos te toca el jueves. Arrancamos con la parte de preparación física. Así es. Por mi parte Pablo, saludarte a vos. Muy buenas a todos. Comparto con Maurito. Estar al lado de, en lo que a mí respecta, al lado de Néstor y Mauro es tremendo. Es un placer. Y al lado de todas las personalidades que hay en lo que gira en torno al handball. Para mí es un placer enorme participar en este curso. Como dijo Maurito también. Felicitarte a vos, como te lo he dicho. Por todo el trabajo que has hecho desde que arrancó la cuarentena. Has formado muchos grupos. Y dentro de la preparación física del handball ha formado uno muy lindo. Que lo seguimos construyendo semana tras semana. Así que nada. Espero aportar de mi parte lo mejor de mí. Y que se lleven, como hablamos hoy con Mauro, herramientas para seguir trabajando. Para mí es un placer. Gracias Mateo por estar. Y a veces cuando las cosas no salen bien tenemos a los kinesiólogos. Sobre todo ahora en la vuelta, después de tanto parate. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las lesiones. Así que también tenemos titular y alternativo. Lo tenemos en España al amigo Jorge Suárez. Y lo tenemos en Buenos Aires a Seba Estrada. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Y buenas noches a los europeos. Y bueno, bien, aquí viviendo estos tiempos extraños y luchando contra esto que nos ha tocado vivir. Lo primero agradecerte en la organización por contar conmigo. Y espero poder aportar cosas interesantes y que le sirvan a todo el mundo para mejorar todos juntos y aprender todos juntos. Gracias Jorge. Hola Seba, ¿cómo te va? Hola Pablo, buenas tardes y buenas noches para todos. Nada, primero agradecerte también por la oportunidad. Muy contento que el área de la kinesiología empiece a estar cada vez en más lugares y más en el handball. Muy contento con eso y lo mismo, esperemos estar a la altura y que se lleven algo de nosotros, herramientas y demás. Así que nada, más que predispuesto para todo lo que venga. Y dentro del departamento médico de un club podemos tener, además de los kinesiólogos o el médico deportólogo, un nutricionista, un psicólogo o un PNL, que en este caso hoy lo tenemos ausente con aviso al amigo Quique Fernández, que está tomándose unos días de descanso por Cádiz. Pero sí que tiene gran participación y algo fundamental en el entrenamiento invisible es la nutrición y lo tenemos al licenciado Gabriel Fantuzzi en La Plata. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí está, ahora sí. Ahí está, ahora sí. Buenas tardes a todos, buenas noches. Primero gracias Pablo por la invitación, la verdad que es un placer participar de este curso y creo que aportar desde mi humilde lugar todo lo que pueda hacer en la ayuda de lo que es la nutrición, que es lo que vamos a hablar. También agradecer de estar presente porque es, así como hablamos de la kinesiología, nutrición es un área que va avanzando de a poquito, va ingresando de a poco a los diferentes deportes. Cuesta estar y creo que es una pata fundamental junto con todo el resto. Así que esperamos aportar el granito de arena nutricional, como digo siempre. Gracias David, algunos se llevan bien, otros se llevan mal, lo dejé para lo último, porque a veces es el blanco o el centro de toda tensión, el árbitro. Mi amigo Sebastián Lenzi, árbitro internacional con muchísimos partidos locales, nacionales, hispanoamericanos, Juegos Olímpicos y Mundiales. Seba, bienvenido, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Pablo, buenas tardes a todos y buenas noches para los europeos. Te voy a hacer una pequeña corrección, chiquitita, muy chiquitita. Todavía no dirigí Juegos Olímpicos, era el sueño de este 2020. Exacto, Tokio. Estábamos designados para el Preolímpico y la verdad que bueno, esto, o sea, y con esperanzas y con claros objetivos de llegar a Tokio. Pero bueno, no se pudo ir a Francia, que nos había tocado la zona masculina en Francia, que era muy linda, y no se pudo. Así que bueno, esperemos que con la vuelta a una cierta normalidad el año que viene podamos hacer todo el camino y podamos estar en los Juegos Olímpicos, si es que se hacen, creo que sí, ojalá así sea, y el año que viene ya esta pandemia sea, o que sea, un mal recuerdo para todos. La verdad agradezco muchísimo tu invitación y está buenísimo estar con esta cantidad de gente a la que a muchos conozco y respeto muchísimo sus profesiones, y a otros estoy por descubrirlos y voy a descubrirlos en esta aventura. En mi caso particular, me encanta, yo estoy muy acostumbrado a dar charlas o clases o capacitaciones para árbitros, y esta vez me parece que tiene algo muy lindo, que es que no todos los que estamos acá en este encuentro son árbitros, claramente no, y que se puede aprender muchísimo, estoy convencido de que todo lo que es capacitación es un camino de ida y vuelta, o sea, tanto uno da, pero también recibe muchísimo de los demás, de los que están escuchándonos, entonces creo que para mí va a ser más positivo de lo que creen los chicos, porque voy a ver muchísimas miradas que uno está muy metido a veces en el mundo arbitral y se las pierde, así que creo que es una gran oportunidad, te agradezco muchísimo. A vos. Bueno, presentados todos los panelistas y seguramente a lo largo de estos cuatro meses vamos a tener algún otro invitado especial. Manuel, con toda la experiencia que tenés a cuesta, te pregunto, después de la cuarentena y en algunos lugares como los amigos uruguayos que ya están practicando, o ustedes en España y en algunos lugares de Europa, ¿con qué Humboldt nos vamos a encontrar? Yo creo que los primeros momentos van a ser extraños, como ya ha dicho Alberto, la gente que está practicando se ve en una situación un poquito rara, pero al final el Humboldt va a ser el mismo. Vamos a ver, todo depende de cómo se vaya desarrollando y sobre todo que se desarrolle sin incidentes en el sentido de que no haya contagios y tal. Si todos los protocolos se incumplen, el juego va a ser el mismo de siempre. Tendremos que volver a, después de cinco meses sin jugar, pues habrá que volver a readaptarse, pero creo que eso será rápido. Alberto, dígame, ¿con qué Humboldt nos vamos a encontrar? No sé, con uno muy bonito seguro, con toda la gana que tenemos, va a ser un Humboldt precioso. No lo sé, no lo sé. Ya te digo que yo llevo seis entrenamientos, seis días entrenando. Y bueno, depende de qué día vuelves para casa más ilusionado, más preocupado. Vivimos al día casi, sobre todo esa sensación de que no sabes al día siguiente qué va a pasar, porque todavía, aunque la pandemia haya pasado lo más gordo, pues ahora aquí estamos en la situación de que haya rebrotes, que lo llaman, que siguen apareciendo grupos de contagios. Sobre todo lo vamos a pasar mal, pues los latinos, porque nuestra forma de vida, y aseguro que Agus allá en Noruega, que son capaces de estar de noche con la luz encendida, que no llegan ni la noche, pues ya se ponen todos a dormir y socializan mucho menos que nosotros, pero los latinos acostumbrados a agruparnos y a juntarnos con un asado, con una paella o con lo que sea, y estar con nuestra gente y estar más en contacto, tendremos que cambiar alguna de nuestras costumbres o por lo menos limitarlas. Escuchaba un chico hablando hoy por la tele que decía que si a nuestros abuelos les pidieron ir a la guerra y se fueron a la guerra, y a nosotros solo nos piden cuidarnos un poquito, y eso es más fácil, tiene que ser más fácil que lo que les pedimos a nuestra gente mayor. Y ahora toca con precaución. Yo creo que será un balón humano que empezaremos, pararemos, volveremos, no va a ser de continuo, tendremos que modificar los sistemas de competición, porque no habrá tiempo para jugar ligas normales, porque de repente con que un equipo, haya un jugador de un equipo que se contagie, ya tienes que parar todo el equipo, ya tienes que estar en cuarentena 14 o 15 días, esa competición parará, volverá a reanudarse, bueno, es complejo. Me preocupan mucho las categorías inferiores, me preocupan mucho los más chiquitos, me preocupa que tenemos que, en vez de yo estar llorando, deberíamos de estar pensando en cómo podríamos cambiar un poquito el balón humano para readaptarlo a lo que podamos hacer, y creo que eso es lo que tenemos que empezar ya a pensar. ¿Qué tipo de balón humano podremos hacer para poder jugar, para que nuestros niños no se marchen a jugar a otro deporte en el cual haya una red por medio y no haya contacto físico? Porque es lo que nos va a limitar a nosotros mucho, y entonces igual tenemos que cambiar alguna regla, reglas que eviten ese contacto físico, pero pienso que posiblemente podamos hacer que nuestros jugadores sean mejores en toma de decisiones, si no hay contacto, en calidad de pase, en muchas cosas. Sobre todo tenemos que lograr que los niños, sobre todo, sigan jugando a balón humano. Que los profesionales estén un tiempo sin jugar no va a pasar nada. Será duro, pero volverán. Pero si los niños están mucho tiempo sin hacer balón humano, cuando volvamos estarán jugando a badminton o a tenis o a voleibol o a cosas más seguras, y entonces nos costará mucho más tiempo perderlo. Creo que estamos en época de que tenemos que ponernos a pensar, a pensar qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Lo de los mayores, yo os puedo contar mi experiencia de esta semana de entrenamiento, como siendo de los primeros que han empezado a entrenar. Yo creo que lo que hacemos nosotros en un entrenamiento cualquiera es, no lo van a poder hacer equipos de chicos jóvenes o de ligas no profesionales. Nosotros nos tomamos la temperatura en casa, antes de ir al entrenamiento, si la tenemos alta, más de 37 y medio, no salimos de casa. Vamos al entrenamiento, nos toma la temperatura, hay que ir separados, vamos ya cambiados porque no se pueden utilizar los vestuarios, no se puede uno duchar. Hay que entrar separados a la instalación, nos toman la temperatura al entrar, tenemos que pasar limpieza de zapatos, de zapatillas, cambiar las zapatillas, no llevarlas de casa, desinfectarlas, desinfectar las manos. En la cancha hay 20 sillas separadas, dos metros, y ahí es donde se sienta cada jugador, separado de los compañeros. Los oficiales estamos con mascarillas, con barbijos puestos todo el entrenamiento e intentamos acercarnos lo menos posible y así todo el entrenamiento y día tras día. Y eso pues es complicado de mantener. Hay cosas como, no podemos gritar al acabar el entrenamiento, algo como ponerse juntos y darse la mano que antes era tan, ahora es un foco de contagio tremendo, acercar todos la cara y gritar el grito del equipo. Pues no podemos hacerlo o no debemos hacerlo. Y nos vienen cada día mil cosas nuevas, mil problemas nuevas, muchas cosas que hacer. Un balonmano diferente. Por eso digo, si estáis pensando en que de repente volveréis al balonmano y a entrenar, no os ilusionéis demasiado porque al principio será un balonmano raro y será como con miedo y diferente, ¿no? Y habrá que tener mucho cuidado en lo que concierne a la alimentación, tendrá que haber mucho cuidado con lo que concierne a la preparación física, a la prevención de lesiones. Repito, nuestra gente llega, yo he tenido cuatro o cinco casos, ha trabajado el preparador físico y el fisio todo el verano, el verano de acá, toda la pandemia con ellos en sus casas, pero no es lo mismo. Han perdido mucha masa muscular. Mucha masa muscular que tienen que ir recuperando poquito a poco. Los partidos de entrenamiento, tú puedes saber cómo estás tú, pero no sabes cómo están los rivales. Los árbitros también tienen que hacer sus propios test y controlarse. No podemos meter espectadores todavía a los partidos. Jugar sin público. ¿Qué somos sin público? Si es la clave de toda esta historia. Pues bueno, muchas historias. El miedo de los papás y las mamás a que juegan a balonmano. Un nuevo reto, pero que coño, que esto se va a acabar. Que esto llegará a un final y lo acordaremos como una pesadilla y alguna cosa de estas nos quedarán para bien. Como estas iniciativas formativas que tan buenas ha habido durante este periodo de cuarentena. Lo que decía antes Pablo, la empatía con los compañeros a todos los niveles, en transmitir lo poco que puede saber, el compartirlo con todo el mundo. Yo no creo que cuando acabe esto seremos mejores personas. Seguro que no, seremos igual. El que sea un cabrón va a seguir siendo un cabrón y el que sea buena gente seguirá siendo buena gente. Pero yo creo que vamos a ser mejores entrenadores, mejores árbitros. Porque hemos dedicado todo este tiempo, en vez de dedicarnos a llorar o a meternos en el sofá, nos ha dado por compartir. Y creo que hemos dado una lección al mundo de lo que debemos hacer los entrenadores, los técnicos, los fisios, los psicólogos, todo el mundo. Yo creo que hay que sacar siempre las cosas positivas, ir con calma y volver. Ahora mismo me quedaría con esa reflexión. Vamos a cuidar a los pequeños. Vamos a intentar que nuestros más pequeños puedan volver a jugar a balón mano. ¿Qué balón mano? El mismo de ahora va a ser muy difícil a corto plazo. Pero tenemos que lograr que empiecen a entrenar y que hagan un balón mano que puedan hacer. Que eliminemos las trabas y las pegas que nos puedan hacer. En España estamos empezando ya a darle vueltas, a cambiar alguna regla, a buscar alguna adaptación ahí para que ese miedo que nos da al ser un deporte de contacto, que es lo que nos afecta, ese aparecer de contacto ahí, podamos superarlo y seguir trabajando. Y ser más fuertes. Bien. Alberto es entrenador de la IHF, pero ha llegado al Villaranda, para quienes no lo conocen, equipo que ha ascendido a la Liga Asobal, de la cual en estos días se ha desprendido nada más y nada menos que el Barcelona. Pero sigue perteneciendo a la Federación Española. Cuando uno llega a un club, yo preparé un Power, una presentación, para que entre todos los disertantes lo vayamos analizando. Cuando uno llega a un club, tiene que hacer un análisis del club al cual llega. Y lo primero que tiene que ver es la identidad. En el ejemplo de los españoles, no es lo mismo la de Mar León, que tiene una tradición y un sistema de juego durante años, ni el Barcelona, ni el Villaranda, y acá no es lo mismo Dorrego, Lanús, Quilmes, Estudiantes de la Plata. No es lo mismo una municipalidad que un colegio o que un club. Lo primero que tengo que analizar es la identidad, la idiosincrasia, la estructura de su club. Dentro de eso tenemos los objetivos, las estructuras y los perfiles. Le pregunto tanto a Alberto, a Agustín, a Manuel, que han viajado, que han estado en distintos lugares, ¿qué tiene que analizar un técnico cuando llega a una institución nueva? En donde somos mirados desde los pies hasta la cabeza, pero nosotros tenemos que hacer un análisis del trabajo para el cual nos contrataron. Nadie. Bueno, pues como soy el más viejo, arranco. Me voy a quedar con una idea que no es mía, sino de una profesora que hace muchos años me dio un curso. Daba psicología en el curso Nacional de Entrenadores. Gloria Balaguer. Se llama esta señora. A mí me encantó mucho la asignatura. Y decía que los entrenadores tenemos un problema. Que siempre tenemos una idea que queremos sacar adelante y no pensamos las ideas que tienen los demás. Y que lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a una institución es pensar en lo que quieren ellos. ¿Para qué nos han contratado? No llegamos allí para realizar nuestro sueño. Claro que llegamos para realizar nuestro sueño también. Pero la primera pregunta es ¿qué quieren, qué necesitan esta gente? Porque muchas veces nuestro sueño a veces hasta enmascarado está con nuestras ideas de alto rendimiento y a lo mejor pues una municipalidad lo que tiene es una idea social. No es lo mismo hacer un club para fomentar la participación y el deporte para todos que hacer un club como el Barcelona que lo que busca es el rendimiento a toda cosa. Y los planteamientos depende de dónde está uno. Por lo menos yo el primer consejo que puedo dar es evocando a Gloria Balaguer pensemos en quién nos ha contratado qué es lo que quiere. Y dentro de los objetivos tenemos los generales y los específicos. Los generales captación de socios buscar nuevos espacios materiales y los específicos tienen que ver con las categorías y con las ramas o mantener una permanencia o lograr un ascenso o el equipo que tiene inferiores A tener una tira B. Con respecto a los objetivos en una institución Alberto Pues depende de dónde vayas. Los objetivos no sé. Tienes que constantemente adaptarte al sitio donde vayas. Creo que es una de las claves como entrenadores. Primero tenemos que saber que el día que llegamos a un club nos falta un día menos para que nos echen. Con lo cual tenemos que disfrutar al máximo. Empieza la cuenta atrás. Entonces pues intentar también readaptarte a todo. Conocer primero dónde vas, qué buscan. Yo por ejemplo aquí en Aranda este año era un nuevo reto para mí y me llamaba mucho la atención porque era un sitio que vive el balonmano al máximo. Es lo más importante del pueblo más que el fútbol. No hay baloncesto, no hay otra cosa y todo el mundo va al balonmano. Es el segundo sitio de España donde más gente va con una media de 2.800 personas a cada partido. Y entonces aquí pues si ganas el partido para llegar a casa lo que tardas 10 minutos puedes tardar una hora en hablar con todo el mundo y si pierdes igual llegas más rápido porque te tiran al río y por el río llegas más rápido a casa. Pero es nuestra vida yo prefiero que haya pasión que otra cosa. Prefiero que las cosas se vibran con cierta pasión y se disfruten. y luego lo que sí tenemos que ser capaces es tener claro cuando trabajamos en alto rendimiento o el trabajo de formación. Si trabajamos en alto rendimiento el objetivo es ganar. Es el único objetivo. Ganar. Ahora con chicos pequeños el ganar forma parte del camino. Lo importante es que sean mejores cada día y que puedan disfrutar y que nuestros entrenadores y a los entrenadores de cantera del club lo que les pido es que acaben la temporada con más niños de los que empezaron. Es el primer objetivo que tienen. Si empiezan la temporada con 15 acaba con 20. Si empiezas con 15 y acabas con 6 o que quedes campeón no me interesa. Hay que saber claro dónde estás sobre todo y tener claro los objetivos de la categoría dónde estás y de la competición que juegas y siempre intentar ganar también porque también ganando también formamos a los jugadores con la propia competición. Yo creo que los que dicen que no es necesario ganar que hay que pensar solo en formar son los que nunca ganan nada y buscan una disculpa para justificar su trabajo. Hay que tratar de formar y ganar las dos cosas y punto. Sin más tampoco hay que darse una vuelta. Lo que no vale es que planifiques mal que quieras jugar voy a defender el 6-0 este año porque lo he visto por la tele y me apetece defender el 6-0 y tienes un equipo que el más alto mide 1,30. Pues bueno si te quieres suicidar solo pues suicídate. Hay que saber qué jugadores tienes que son lo más importante ellos preparar un plan y desarrollarlo poquito a poco con mucha paciencia y ganando de vez en cuando para que no te echen porque si no pasarás en el plan de otra persona. y dentro de un club dentro de una institución tenemos una estructura un presidente una comisión directiva una subcomisión los coordinadores deportivos o el coordinador de cada actividad y los entrenadores que es lo que nos convoca en este curso los entrenadores. Dentro de esta estructura te pregunto Agustín que estuviste en España y hoy en Noruega ¿cómo se manejan a nivel estructural? Bueno realmente yo la fortuna que tengo más allá de poder estar hoy en Noruega que es un sueño también no una fortuna creo que también durante las diferentes instituciones deportivas en las cuales estuve en España vi que cada una se manejaba de formas diferentes y totalmente diferente con lo que es acá en Noruega realmente las estructuras que existen en Noruega y en España son casi las mismas dentro de una institución pasa que la gente se comporta de otra manera a lo que me pasó en España y no es que esté ni bien ni mal simplemente es diferente es que uno compra una función pero me pasó que algunas personas tal vez abarcaban más trabajo del que les correspondía o debían abarcar y lo que me pasó acá en Noruega por ejemplo es que si por ejemplo el coordinador deportivo es el coordinador deportivo él solamente va a hacer su trabajo y no se va a meter en la función del manager y yo mi función de entrenador por ejemplo es simplemente ser de entrenador yo no tengo que preocuparme por el material ni por el tema de las fichas y casi por el tema de fichaje me lo gestiona todo el club entonces realmente podría decirte que la diferencia más grande que he encontrado en Noruega en España es que las posiciones o las estructuras es la misma pero la gente en Noruega respeta su trabajo respeta tu espacio y realmente es muy fácil cooperar y muy fácil trabajar en equipo yo creo que esa es la clave del éxito en lo que serían las estructuras noruegas porque además como te comenté Pablo en un momento no solamente es que la estructura opera en una misma institución cooperan entre deportes porque por ejemplo lo que he comentado que hacen el fútbol y el handball acá en Noruega es que los entrenadores de cada categoría de los deportes se reúnen antes de empezar la temporada y el fútbol dice bueno yo voy a entrenar martes jueves y viernes y el handball dice entonces listo yo entreno lunes miércoles y viernes entonces los chicos pueden practicar los dos deportes a la vez y no existe esa competencia por los jugadores porque tienen muy pocos niños comparados con otros países entonces creo que realmente es lo más rescatable de de ver esta estructura en un país nórdico como Noruega bien como Agustín estaba hablando del tema de estructura pasé al siguiente flyer para que lo puedan apreciar acá no se dan todas las instituciones obviamente va a depender de este punto sobre todo del presupuesto pero en el flyer anterior hablaba del perfil del perfil Pablo perdón que te interrumpa yo sigo viendo la misma diapo que el comienzo no sé si has cambiado de diapositiva o algo yo solamente veo no veo el cartel que dice no sé si soy yo alguien que Alberto Manolo Néstor es que no lo tienes puesto en forma de presentación lo tienes puesto en forma de trabajo mira Pablo deja de compartir la pantalla y vuelve a compartir otra vez pone compartir otra vez y poner la opción de que te comparta literalmente lo que estás no no si lo único que tiene que hacer es ponerlo en forma de presentación y ya está o pasar o pasar las diapositivas si ahí ahí se ve análisis identidad ahora se va y lo vas haciendo así se va a ver bueno disculpen la vuelvo al punto anterior estructura de trabajo a ver ahí está ahí se ve estructura de trabajo si se ve bueno en el flyer anterior había un puntito que decía el perfil que tiene que ver con el perfil del entrenador que queremos para nuestra institución el perfil del jugador que queremos para nuestro club y también el de la familia el de los padres voy a apelar a Néstor Lombardo que también es profe de educación física agresado de la Universidad de La Plata ha sido entrenador aunque hoy se dedica más a la parte de la preparación física y el alto rendimiento con respecto a los perfiles que Néstor a ver hasta ahora yo creo que lo vienen diciendo tal cual y comparto todo lo que lo que planteó Manolo de no podemos ir con una idea solamente nosotros podemos entrar a una institución y ver en dónde estoy o sea ver para qué estoy para qué cuál es el objetivo por el cual me contratan o entro yo tuve la suerte de estar en estudiantes toda mi vida después de ahí tuve pasaje que estuve por selección y ahora últimamente en el club y y y nada está está suelto todo está unido todo lo que propone el dirigente que te propone en el club pero vos después tenés que evaluar el club la gente y sobre todo lo que se habla en una lógica externa sería que todo lo que es por fuera de la institución que incluye en lo que está dentro de la institución nos ha pasado un montón de veces de querer hacer cambios dentro de la institución y los padres desde su lugar influyen y no colaboran para nada en ese cambio que queremos proponer sobre todo en lo que es la categoría formativa estamos hablando Pablo yo no creo que esto suceda en edades donde ya el alto rendimiento nos supera pero por ejemplo proponer cosas evolución o construir o ver canales hacia donde direccionar el campo del club yo hoy en el club estoy formando parte de una pequeña de un pequeño grupo donde hemos presentado un proyecto de lo que es la preparación física pero no podemos dejar fuera de eso a la familia porque nosotros proponemos cantidad de entrenamientos cantidad de estímulos propuestas de recursos y todo eso lo acompaña al papá entonces me parece que dentro de lo pedagógico nosotros no podemos hablar de un ente solamente un jugador un niño un adulto nosotros hablamos de eso que está también influenciado y hasta hay veces cegado por la familia y más de una vez tenemos que entrar primero por el padre antes de entrar con el niño o nuestro jugador no sé si es eso lo que vos querías que pensabas que podía hablar sí sobre todo teniendo en cuenta el perfil de jugador de lo que queremos en cuanto al sentido de pertenencia al compromiso a la responsabilidad Pablo yo creo que eso se construye con el tiempo por eso te digo yo he tenido muchos papás en estudiantes que vivían dentro del club y eso bueno te he visto a vos también en el alemán ahora y me parece que estas son cosas que la institución es un reflejo de la casa y de la familia en realidad nosotros lo que hacemos es tratar de administrar y proponer pero tenemos que tratar de que esto no es solamente la voluntad de uno es encontrar un camino que nos llevará al alto rendimiento del futuro pero hoy para llegar a eso tenés que tratar de convencer y mostrar una línea de trabajo seria coherente y que sin el apoyo del papá ya te digo mira cuántos viajes hemos hecho al interior del país y que si no han tenido colaboración los padres no lo podiste hacer y un viaje a un torneo corto y denso como puede ser cinco, seis, siete partidos a una categoría menor, infantil o juvenil decime si no colabora en su mejora de aprendizaje de aprender no solamente a competir sino de aplicar todos los conceptos que uno va aprendiendo hemos cambiado maneras de jugar en torneos cortos como eso hemos venido con una idea de juego y hemos tenido que cambiarlo y ha hecho le ha dado un plus a mis jugadores entonces no podés pensar solamente yo entro al club y pensar en lo que quiero de mis jugadores que sean fuertes que sean rápidos que sean esto que sepan pintar y que no, no, no acá hay hay una política institucional que uno la tiene que entender y la que tiene que tocar desde todas sus aristas bien y como dijo Agustín el head coach o el coordinador es el nexo con la subcomisión o con la comisión directiva y con los entrenadores pero debe ocuparse de todos estos temas la preparación física el departamento médico y la parte administrativa o de delegados de federación todo lo que indica el tema de papeles pero siempre teniendo en cuenta esto porque muchas veces vamos a alguna institución menor y el mismo entrenador es el que hace de coordinador de chofer de aguatero de delegado de quinesiólogo porque no tenemos presupuesto o porque no hay equipo de trabajo hay clubes que tienen mayor magnitud y tienen hasta un coordinador de preparadores físicos como es en el caso de Lanús y de Dorreo te pregunto tanto a Mauro como a Mateo como se maneja la parte de la preparación física bueno primero dale nosotros estoy con otro chico que la verdad que anda bastante bien en la preparación física y si bien no hay coordinador y no hay como una una base de nada lo que intentamos hacer es con el otro profe que es Manuel intentamos darles esas herramientas a los más chicos que nosotros no tuvimos cuando empezamos como ser una especie de coordinador amateur llámelo de alguna manera pero ser como una especie de guía para ellos y ahora con esto de la cuarentena aprovechamos de hacer algunos zoom y darles algunas herramientas para que puedan aplicar con las categorías más chicas con mano estamos de cadeta hacia arriba de sub-16 hacia arriba y lo que es infantiles menores lo tienen los otros los otros chicos son estudiantes de profesorado son otros jugadores del club que están con ganas de aprender y de aplicar la preparación física en esas edades pero no hay una estructura es todo muy muy por el aire y con este pibe mano estamos intentando acomodarlo un poco en el caso de Dorrego sucede algo similar yo cuando arranqué tenía desde cadetes tenía cadetes juveniles junior y los equipos mayores que son seis tanto en damas como en caballeros era un caos después incorporamos un profe más que se llamaba Orly que se tuvo que ir por problemas económicos y hoy en día somos dos así como como sucede en Lanús pero estamos con muchas categorías yo tengo cadetes juveniles juniors y ambas ligas de honor y la tira caballeros y el otro preparador físico es Carlos tiene tiene la tira femenina y y el resto de los equipos mayores tanto damas como caballeros tratamos de ordenarnos de organizarnos los materiales que tenemos los conseguimos hace dos años haciendo una fiesta juntando plata y y después recauchutando de todos lados y así sumando materiales nosotros no tenemos club entonces entrenamos en cuatro canchas distintas que tienen 10-15 minutos de diferencia cada una y en una sola está el gimnasio entonces tratamos de ir organizándonos con la municipalidad que nos presta un colegio o sea a veces se hace complicada y y dependemos mucho de que los chicos trabajen por fuera la preparación física nosotros tratamos de darle todas las herramientas dentro del club para que puedan trabajarlo por fuera porque a veces se hace muy complicado por tema espacios ya que las tiras inferiores tienen tanto A como B entonces es demasiada cantidad de jugadores entonces así como dice Mauro tratás de darle todas las herramientas para que sean capaces de reproducir eso que les enseñás en una estructura más acomodada o más acorde a su desarrollo como explicaron el resto de los entrenadores una vez que estás en Liga de Honor el objetivo es rendimiento el objetivo es ganar pero bueno cuando estás en etapas de formación tanto cadetes como juveniles nada la idea es que aprendan y se sigan formando y tengan el mayor bagaje posible para llegar de la mejor manera a un equipo de Liga o a una selección o al paso posterior a irse a jugar afuera que muchas veces cuando se van a jugar afuera tenemos que tener en cuenta que hay equipos que no tienen preparadores físicos y los siguen consultando a ustedes desde la Argentina ¿es así? es que yo creo que acá en Argentina se trabaja muy bien lo que es la preparación física que por ahí en Europa al tener todas las comodidades se trabaja mejor lo que es la parte técnico-táctica y creo que tienen ahí esa ventaja yo a los jugadores que se van les digo traten de meterle a la parte física a morir lógicamente los que se van afuera porque técnicamente son muy buenos pero metiéndole más a la parte física pueden sacar una ventaja que por ahí a los jugadores bueno en este caso europeos hay muchos que les cuesta porque no lo toman como el jugador que se va que se va de acá como su vida sino por ahí dependiendo el nivel es algo más al mismo tiempo estudian o algunos trabajan pero creo que que es eso que es es un tema de estructuras es un tema de estructuras y acá la preparación física se le da mucha mucha bola y se trabaja y allá por ahí en España sacando algunos equipos hay algunos que que no le dan tanta tanta importancia por lo que conozco acá a distancia ¿no? dentro de este ideal podemos tener un departamento médico o no si no tenemos que recurrir a algún consultorio externo o algún médico amigo que pueda revisar a los jugadores que lo testee que haga alguna medida antropométrica pero en el ideal un médico un kinesiólogo un psicólogo un nutricionista así que le pregunto a Jorge a Seba y a Gabriel cómo influye esta parte dentro de la estructura de trabajo de un club Bueno pues empiezo yo entonces pues es no es ni menos ni más importante que ninguna de las otras en realidad todo en el deporte es todo trabajo en equipo y y lo importante es las colaboraciones y las sinergias normalmente lo ideal desde el punto de vista de la kinesiología es junto sobre todo con el preparador físico y médico quizá pautar el tema de lesiones o de trabajos de prevención para ello también se puede hablar con nutricionistas y con y con y con psicólogos bien sea para evitar la lesión o en el momento en que están lesionados que es cuando más efectivamente tenemos trabajo pues también adaptar o ir a los requerimientos nutricionales o tener trabajo psicológico y luego pues también conocer lo que está entrenando el equipo y y el trabajo técnico táctico que está haciendo para para adaptar las cargas de trabajo a a a lo que hace el equipo en en pista porque al final una parte muy importante es 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 lo que las cargas de trabajo que recibe el equipo entonces lo importante es conocer la globalidad de todo lo que trabaja un jugador todo el estrés que sufre incluso hasta conocer si tiene problemas en casa si como le van los estudios si tiene problemas laborales este tipo de cosas son muy importantes para para poder intervenir que es nuestro primer objetivo sobre las lesiones en evitarlas luego ya en cuanto se producen porque al final esto es un deporte y en el deporte hay que lesionarse o las lesiones son normales del deporte es algo es un peaje del deporte pues ya ahí pues intervendremos de más específicamente y por mi parte lo mismo concuerdo lo que dice Jorge también fíjate vos el ejemplo que da Pablo que es cuando se lesiona el jugador requerimos de alguna ayuda externa o del financiólogo y la idea en realidad es intervenir para que no se lesionen y esta intervención interdisciplinaria teniendo en cuenta el deporte las características del club de los jueces y demás requiere de un estudio previo para que muchas veces se ha llevado a cabo por el financiólogo para evitar esas lesiones y llegar antes eso por un lado y por otro lado si se cuenta con un departamento médico apuntar creo yo a las categorías más chicas que es donde hay que apuntar para que no vengan con lesiones a planteles superiores donde los tiempos son distintos y las intervenciones probablemente no sean las mismas y quizás ahí cueste un poco más todo el trabajo protectivo o preventivo por el hecho de los tiempos pero en categorías más chicas creo que es el momento donde debemos abordar eso más que nada sumarle a eso pero comparto lo mismo mejor Gaby el tema de la alimentación la hidratación y también estos mitos de la suplementación pero anteriormente Alberto con esto de la cuarentena la pérdida de masa muscular y la vuelta al trabajo habló de la fundamentación o de lo fundamental que va a ser la nutrición en el jugador de Humboldt bien desde mi lado más que nada yo trabajé casi cinco años coordinando el área de nutrición de un club de rugby en Pucaraca que es un club de top 12 que empezamos de cero y creo que la parte nutricional es como dijeron antes es una pata más y trabajamos siempre de la mano y a la par dentro del departamento médico y sobre todo con los preparadores físicos ahora en el post pandemia que es lo que estamos viendo ahora con los deportistas de hecho un ejemplo claro por ejemplo acá tengo colegas que trabajan con hockey en Los Leones se los evaluó hace muy poquito y la mayoría tenía una pérdida entre 3 y 4 kilos de masa muscular deportistas que siguieron entrenando a full y a pesar de eso pierden masa muscular y acá la parte nutricional es clave para la vuelta es clave siempre y ahora va a ser un pilar fundamental en la mejora de esa masa muscular que va a venir de la mano con nutrición y entrenamiento por el otro lado en nuestra área otra de las de las partes fundamentales es trabajar con los más chicos creo que ahí está el laburo fuerte de educar nuestro laburo fundamentalmente es educación nutricional por un lado que en los chicos es fundamental y por el otro obviamente la parte de evaluación antropométrica de la masa muscular tejido adiposo de la mano de las exigencias del preparador físico de los entrenadores de acuerdo a cada jugador pero creo que la educación nutricional es la base de nuestro laburo o debería ser la base de nuestro trabajo después sí por supuesto las evaluaciones la devolución de informes la parte técnica pero la educación creo que es clave y es lo que falta en la mayoría de los clubes bien cómo se va relacionando todos los temas de lo que habló Gabriel recién y Mateo también Néstor lo que tiene que ver con las categorías los que están amarillos son cómo se llaman en España y en naranja en Argentina los adultos los seniors que los entrenadores son los responsables del trabajo de las máximas categorías y en lograr los máximos resultados en juniors y en juveniles o en cadetes en el caso de España responsables de preparar a los jugadores para cuando lleguen adultos y esto es lo que hablábamos antes infantiles alevines infantiles menores o los benjamines y prebenjamines y el mini handball que era lo que decía Alberto cómo va a costar después de esta cuarentena volver a captar chicos volver a que los jugadores vuelvan a jugar al handball entonces dentro de esta estructura todo tiene que ver con la formación del jugador de handball en todas sociedades Pablo yo te puedo sumar algo sí porque acá lo dijiste vos antes en esos casos que vos hablás tenés el doble desafío que no solamente tenés que trabajar con el nene sino tenés que trabajar con la familia porque el nene la familia es la que te lleva el nene al club más allá que el nene pueda molestar insistir y querer acá está entonces por eso no es tan simple como lo está diciendo Alberto es difícil y que creo que acá tenés que romper con los miedos y que romper esos miedos es romper primero con los miedos que tiene el padre o el padre digo el padre la familia ¿no? sí, sí, sí parece que ahí está un poco el gran desafío tengamos en cuenta que muchos papás no van a mandar a sus hijos a la escuela tampoco los van a mandar a un deporte sobre todo teniendo en cuenta el handball el deporte de contacto y de alto riesgo que es dentro de la de la estructura de este proyecto que estamos hablando institucional el tema de reclutar jugadores no solamente jugadores por cantidad sino dentro de la calidad también lo que tiene que ver con la detección de talentos Alberto ¿de qué manera lo trabajan en España? la captación de jugadores y dentro de eso la de los talentos Bueno, en principio por los colegios haciendo campañas de captación cuando empiezan los cursos intentando llevarles al al balonmano cada club tiene sus métodos su forma de actuar todo el mundo tiene el típico entrenador muy frautista de Amelín que llamamos que es el que mandamos a los colegios y tiene esa habilidad especial para captar a los niños para el balonmano son de los técnicos de los entrenadores más imprescindibles en los clubes aunque luego a lo mejor no ganen campeonatos pero sí tienen esa extraña habilidad para para acercar a los niños a nuestro deporte por eso en relación con lo que decía Néstor también ahora nos se nos abre un nuevo reto para recuperarlos a los que ya tenemos incluso meter gente nueva por eso tenemos que vender un balonmano seguro también es muy importante en los clubes yendo un poquito hacia atrás ahora en esta época post-covid o durante el covid porque no sé si marchará o no marchará la figura del médico necesitamos especialistas que nos ayuden que nos digan cuándo podemos hacer cosas cuándo no y qué no podemos hacer y que tomen decisiones por nosotros es muy importante tenemos que ser capaces de reciclarnos y cambiar alguna cosilla a los niños pues seguir y ir al colegio enseñarles nuestro deporte transmitirles que si el enemigo ahora mismo es que puedan decir que hay mucho contacto y que se pueden contagiar más por el contacto y cosas por el estilo pues lo que os decía antes pues creemos un malo humano donde haya menos contacto y vendemos nuestro producto de la mejor forma posible si no pues será más complicado es época de pensar época de imaginación y en todas las crisis aparece la buena gente a dar ideas y es lo que necesitamos ahora mismo ideas toda crisis trae oportunidades exactamente bien Pablo puedo hacer una acotación si Manuel se está hablando todos de una sola carrera de o sea de un camino más o menos orientado al rendimiento ya sé que no lo pensáis pero inconscientemente lo habéis dicho los mayores ganar los pequeños divertirse y formarse para ganar yo no lo veo así yo no lo veo así el alto rendimiento es para la gente de alto rendimiento y el deporte de participación sí hay que hacerlo bien y hay que tratar de ganar pero el objetivo de un equipo de regional que juega en regional puede ser perfectamente la participación en la actividad diaria una actividad social porque el alto rendimiento y el ganar es tiempo tiempo y tiempo lo primero es que tú no puedes ganar entrenando tres veces a la semana tú puedes plantear el alto rendimiento con tres días de entrenamiento a la semana y eso pues los preparadores físicos que están presentes y cualquier entrenador de alto rendimiento lo saben es engañar es engañar y eso conecto también con lo que habéis dicho de detección de talentos habéis ligado la captación con la detección de talentos y por qué los que no son talentos no tienen derecho a jugar en mi club por qué el niño gordito no tiene derecho a hacer deporte por qué no hay que captar a todos si yo tengo un club de alto rendimiento si yo soy el responsable del Barcelona hago captación selectiva es decir capto a los que me interesen pero si soy un club de otro perfil capto a lo mejor un club promovido por una municipalidad o por tal lo que quieren es salud y tal por lo tanto estamos hablando de cosas que tenemos que tentarnos la ropa un poco cuando las hablamos por eso decía al principio que lo primero que tenemos que saber es hacia dónde vamos a orientar nuestro esfuerzo porque si no inconscientemente y por imitación y por imitación de lo que leemos en los periódicos deportivos terminamos sin darnos cuenta orientando a todo el mundo hacia el alto rendimiento y es orientándolos hacia la frustración preguntaros por qué hay un alto índice de abandono de la y esto estoy seguro que es igual en España que en Argentina de la edad juvenil a la edad mayor por qué muchos dejan de jugar en poco tiempo no digo que dejen inmediatamente pero que gente que a los 17 18 jugaban a los 21 22 ya han dejado de jugar y eso no lo tenemos que preguntar porque la culpa es nuestra ¿tú crees que es por culpa de los entrenadores Manuel? no, no por culpa de todos de todos de que ahora mismo estamos hablando de orientar todo hacia el alto rendimiento de entrada hemos hablado de captación inmediatamente hemos ligado la captación a la detección de talentos ¿te das cuenta Pablo que eso ya es marginar a la gente? yo no hago un club solo para ser campeón del mundo hago a lo mejor un club porque quiero dar hacer una labor social y porque quiero que los niños practiquen deporte y que lo practiquen bien que no lo hagan de cualquier forma y que ese niño pues yo que sé sin muchas condiciones al final el deporte significa algo en su vida y que lo siga haciendo y que de mayor siga jugando a los manos sabiendo que no va a ser nunca del equipo nacional ni nunca va a ganar una olimpiada porque si no llevamos al desencanto y al abandono y cuando hablamos de captar también hay que hablar de fidelizar y si parece que solo tiene éxito el que va para arriba pues todos los que no van para arriba terminan abandonando y dejando el deporte perdemos gente no hay que identificar el deporte con el alto rendimiento el alto rendimiento es una faceta del deporte vamos yo digo mi opinión Pablo te puedo dar mi opinión desde otro lado desde el arbitraje si totalmente se va mirá estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Manolo muchas veces dentro del arbitraje tenemos las mismas discusiones cuando a mi me toca ser aparte de árbitro internacional y de tener una carrera dentro de la IHF me toca un rol de ser parte de la va a ser vicepresidente de la asociación argentina de árbitros que es la que dirige en FEMEVAL y estar a cargo de grupos de árbitros y de grupos de árbitros en una edad muy difícil que tiene que ver muchísimo si bien no son los 17-18 del jugador que a los 21 deja de jugar sino el árbitro que tiene por ahí entre 25 y 30 años y que por ahí ya sabe que no va a tener chances de ser árbitro internacional y cuando uno lo único que vende o lo único que busca es la carrera del árbitro porque la única consagración es llegar a un mundial en el medio un montón de chicos y un montón de chicas y un montón de excelentes proyectos quedan en el camino entonces hay que trabajar tenemos que trabajar esta otra parte que es todo el resto del deporte que no es el alto rendimiento o sea dentro del por ejemplo el arbitraje obviamente no hablamos de lo mismo de alto rendimiento pero bueno tiene que ver esa carrera del IHF con el chico que por ahí dirige una cosa muy importante como es el ascenso de Femmeval en Argentina pero bueno a veces cuando uno le mete en la cabeza desde chiquito que solamente es bueno el árbitro internacional nos perdemos un montón de chicos que llegan un momento donde no saben para dónde ir o no saben dónde refugiarse y terminamos perdiendo mucha gente valiosa que a veces la perdemos en el camino cuando podríamos aprovecharla un montón de años más ¿se entiende? más o menos la idea no sé si es lo mismo pero tiene que ver un poco con esta idea a veces de poner al alto rendimiento como el único objetivo en la carrera deportiva y permíteme que te diga gente valiosa en otros campos o sea por supuesto la captación en el marketing la captación de clientes es importante pero la fidelización es casi más importante y eso en nuestro deporte no lo tenemos que olvidar porque somos un deporte chico todavía y a nivel mundial más porque es un un deporte felizmente ya no tan neurocentrista pero bastante neurocentrista está todo centrado ahí yo creo que eso lo tenemos que pensar lo tenemos que pensar y a la hora de crear un club esto también hay que pensarlo hacia dónde vamos porque podemos tener las dos cosas pero no todo el mundo vale para las dos cosas bien totalmente de acuerdo volví a la placa anterior donde con los todos y de este tema que se va a ocupar Agustín le pregunto tanto a Agustín a Manuel o Alberto cuando los nenes son chiquitos tienen que jugar y después ya cuando empiezan a jugar en infantiles o en menores hay un cambio una transición en la por ejemplo en la parte defensiva si hay recetas mágicas si hay libritos para cada maestro porque Agustín nos cuenta que en los países nórdicos Noruega Suecia Dinamarca marcando 6-0 de infantiles a senior a mayores han sido campeones olímpicos y mundiales y en España con defensas abiertas con jugadores finteadores más chiquitito también han logrado resultados a niveles internacionales entonces yo les pregunto a ustedes sobre todo en estas etapas formativas qué aspectos pueden destacar empiezo yo si no les parece mal creo que voy a rescatar la de las fases que acabas de decir la más importante es que justamente no hay una receta porque realmente cuando llegué esperaba encontrar alguna diferencia cultural en lo que se respecta al balomano pero no esperaba encontrar una diferencia cultural o una diferencia balomanística tan grande y sobre todo en esto que has dicho vos de cómo reglamentan ellos los sistemas defensivos respecto al proceso de aprendizaje del niño y ya lo veremos más adelante en las clases que vamos a estar tomando con el aspecto técnico-táctico pero es real que las defensas son estrictamente zonales y planas respecto a son muy cercanas a lo que son las zonas de 6 metros desde que comienzan a jugar no existe la defensa individual no existe el concepto de defensa individual a todo el campo por ejemplo como en algunas zonas de España en casi la zona completa de Cataluña se suele hacer y realmente por ejemplo en las primeras categorías el niño mientras defiende no tiene permitido salir de 9 metros y se defiende la inferioridad es más se ataca por ejemplo en la zona rural en la cual estoy se ataca con uno más y todos tienen que tocar la pelota antes de que alguien pueda lanzar porque lo que ellos pretenden con esto es que el jugador entienda lo que es el proceso del juego lo que es un partido cuando le toca atacar cuando le toca defender esos conceptos generales de entenderse en qué momento del partido del juego está así que realmente la diferencia con otros países es bueno hace una semana hablé con un amigo que está en Islandia y me cuenta que es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo así que realmente creo que la forma de entender la iniciación Pablo es individual de cada país cada país la comprendo de una forma diferente porque también respeta algunas tradiciones culturales que vienen de sobre todo de esta cultura nórdia que bueno todo esto vamos a estar profundizando en las siguientes clases también les pregunto a Alberto y a Manuel lo mismo que también son partícipes en Argentina de los cursos de nivelación de entrenadores de parte de FM Valet bueno yo en particular creo que lo compraría todo me parece bien lo que pueden hacer en Noruega lo que se puede hacer en España yo creo que lo más importante es que los entrenadores sean buenos y se van a transmitir sus conocimientos a los jugadores el cómo ya dependerá dependerá de cada momento creo que lo mejor de todo es poder hacer alternar alternar las defensas para así que también crear atacantes diferentes que dominen todos los conceptos del juego en España nos quejamos habitualmente de que fabricamos pocos lanzadores que nos falta lanzamiento a distancia pues también posiblemente por hacer tanto defensa individual y defensa en dos líneas en categorías formativas lo que estamos provocando es que haya menos lanzadores y que haya más pintadores y gente que juegue bien sin balón y que juegue bien con el pivote pues a lo mejor un poquito de los partidos pues hacer defensas un poco más planas provocarían que ese jugador con capacidad de lanzamiento tenga más espacios para lanzar no sé creo que la mezcla de todo sería lo bueno y que todas las escuelas que consiguen rendimiento tanto a nivel individual como a nivel colectivo es que están haciendo cosas cosas bien pero lo que si no me creo ya a mi edad es una idea fija y que me venda una moto y que esa es la idea buena para todos todo el mundo hace cosas bien y habría que aprender de todo el mundo yo como no como no podría ser de otra forma estoy totalmente de acuerdo el problema siempre es la formación del entrenador tú puedes poner todas las reglamentaciones pedagógicas que quieras y si el que se sienta en el banco es un salvaje y lo peor los salvajes taimados es decir la gente con carita de vuelo pero que no sabe lo que busca y busca cualquier truco lo tienes todo perdido yo no soy partidario de los reglamentos pedagógicos esos donde te obligan a defender en una defensa determinada porque te pueden decir esto es además como tenemos aquí gente de mucho nivel en todo en el árbitro general cuando ves a ese árbitro joven que empieza y un entrenador con el colmillo retorcido dice no es que tiene que defender individual estoy individual pero a qué distancia es individual a ver que alguien de aquí me diga que cuando a qué distancia tiene que estar el atacante del defensor para que se considere individual individual es que se procura no dar cambio de otro componente los pego a 6 metros y digo están en individual y a ver qué árbitro me contradice y si encima yo tengo 50 años yo no yo tengo bastante más pero si el que se sienta en el banco tiene 40 o 50 años y el otro es un chico de 18 o 20 años que está haciendo sus primeros partidos los reglamentos es que tiene que jugar todo el mundo pues voy solo con 7 se han puesto enfermos todos los demás porque no quiero jugar con los malos es decir la buena voluntad de los reglamentos pedagógicos yo creo que está superada hay que invertir en formación y sobre todo en educación no puedes competir con gente que no quiere competir en buena ley pero sería una soberbia en los países latinos no solo en España en Argentina en Portugal en Francia yo creo que cada vez menos en Italia en eso hemos tomado el esto de que parece que o se defiende con defensas abiertas o lo estás haciendo mal y entonces yo me pregunto ¿y entonces por qué Dinamarca Suecia y todos estos quedan campeones en el mundo si lo hacen tan mal porque de eso la gente no sabe ni siquiera el origen por qué se empezaron a hacer estas defensas todo esto se empezó a hacer por un libro francés el libro de iniciación que proponía una serie de pasos que además esos pasos se han ido tergiversando con el tiempo y eso se ha visto como una ley y yo he asistido a cursos donde se dice que si no se hace así está mal yo jamás diré eso jamás diré eso no se puede lo único que tienes que insistir es en la formación y la formación tiene muchos matices y puede llegar al mismo esto por muchos caminos y eso es lo que hay luego tú puedes elegir uno pero no imponer a todos los equipos que tengan que jugar como tú quieres y en la etapa de cadetes y juveniles o ya juveniles y juniors te pregunto Alberto vos que dirigiste la selección juvenil española ¿cómo te han llegado desde la formación y cómo se trabaja la parte técnico-táctica en esta etapa? todo lo que te diga específico llegan muy bien formados muy bien formados en España se trabaja muy bien en la base por eso conseguimos cosas porque hay muchos clubes muchas escuelas muchos entrenadores diferentes mucha gente muy buena trabajando con los pequeños que es lo más importante dedicar a a los números unos que pierdan tiempo en la formación cada uno con formas diferentes se fusionan diferentes escuelas y llegan muy bien formados luego es cohesionarlos acertar en la elección de los jugadores y ayudarles a aprender a competir sobre todo yo las únicas carencias que encontraba sobre todo en los últimos años era la capacidad de que entendieran el desarrollo del juego conceptos sencillos como cuando somos uno más o uno menos vamos ganando vamos perdiendo cuando hay que correr cuando no hay que correr llevar el ritmo del partido esa etapa en la cual tienen que empezar a hacerse hombres aunque realmente son niños por dentro esa etapa de formación pero va cambiando fíjate el otro día relazando con ahora con esta época del COVID yo he tenido que subir dos jugadores de la cantera a entrenar a hacer la pretemporada con el primer equipo tengo dos tuve que escoger a dos no iba a ser alguno más pero tuve que buscar a los más serios los que más ilusión tuvieran por el balón humano hablar con ellos con sus familias incluso y plantearles que si querían hacer la pretemporada con el equipo de Asobal y que iban a jugar partidos y les iba a dar ese premio pero a cambio tenían que renunciar a en muchos casos a salir con sus amigos es algo que nos toca ahora la convivencia el quitarles una parte de la convivencia reducirle esa convivencia para que puedan seguir haciendo deporte o para que puedan volver haciendo deporte con seguridad con poquito riesgo de contagios pues ya tenemos que de repente hacer una cosa nueva fusionar el balón humano el handball con el cuidarse con el pedirles todavía un poco más si quieren volver al balón humano pues una charla que me llamaba la atención y que el otro día tenía con las madres de dos de estos chicos y con los chicos en particular queréis pero tenéis que prometerme que esto ya de juntarse con 30 personas por la noche de fiesta mientras estéis en el equipo ahora mismo no podéis hacerlo porque entramos todos en un riesgo muy grande pues va cambiando la formación va entrando nuevas cosas cuando trabajamos con los jóvenes yo llevo toda la vida en ello y es lo que más me gusta y creo que lo hago mediamente bien pero va cambiando tiene vida somos el balón humano tiene vida propia y va cambiando y hay que readaptarse como entrenadores ahora nos llegan nuevas preguntas nuevas cosas que plantearnos con los con los chicos pero sobre todo el mayor reto que tenía era eso que entendieran el desarrollo del juego ahora tienen que entender el desarrollo del juego y el desarrollo de la vida plantearse la situación que estamos viviendo para eso adoptamos esta profesión o este hobby tan maravilloso como ser entrenadores es algo súper bonito por lo menos para mí Agustín te pregunto en Noruega después de la formación en la etapa de mayores en esta parte específica técnico-táctica cómo llegan los jugadores y las jugadoras realmente lo que es admirable y es enviable acá en Noruega es todo lo que es a la capacidad nutris en general de la población joven así que realmente tienen unas condiciones envidiales lo que es tanto en características genéticas antropométricas como lo que es en las capacidades condicionales que vienen trabajadas no solamente desde los clubes sino desde el cole y también desde la sociedad porque hoy por hoy todo el mundo hace deporte en Noruega está comprobado ya que de 25 años para abajo el 93% de los jóvenes en el país practica deporte federado entonces realmente un niño o una niña en Noruega practica más de un deporte a la vez durante todo el año y casi que practican tres dos deportes del conjunto y un deporte de invierno que suele ser esquí de larga distancia entonces lo que realmente respecta a los aspectos físicos a las capacidades condicionales son impolutos ahora lo que lo que no hay en Noruega es formación para entrenadores o lo que no hay es la vocación de aquella gente que está metida en el ámbito de los balonmanos querer ser entrenador o entrenadora entonces realmente la formación o la cantidad de entrenadores que hay es muy baja y eso esto que venía diciendo Alberto Manolo de expandir un poco el abanico o tener más riqueza balonmanística hay poca hay muy poca porque la mayoría de los entrenadores de los chicos son padres hasta que llegan a caer son casi juveniles entonces lo que sería la riqueza técnico táctica sobre todo del balonmano es menor comparado con otros países pasa que después claro lo compensan con todo esto que te acabo de decir de diferentes son rápidos están todos en forma están todos muy fuertes están preparados para sobrevivir a cualquier clima o sea la gente acá se la corre con nieve se la corre con lluvia entonces realmente todo ese desarrollo condicional que tienen compensan tal vez la poca riqueza que puedan llegar a tener en el repertorio balonmanístico bien y pasando al aspecto físico le pregunto a Mauro a Mateo y a Néstor teniendo en cuenta los desarrollos madurativos y de crecimiento que se dan antes en las mujeres que en los varones en esta etapa de formación en inferiores categorías formativas o de base y cuando llegan a la juventud las diferencias de cómo trabajan en cada grupo ahorita arrancamos que sos el que vas a estar como referente del curso bueno lo que es los más chiquitos trabajamos a partir del juego porque es la teoría de infantiles menores infantiles más que nada un aspecto físico jugado con trabajos globales y demás pero empezamos ya lo que son los patrones movimientos saber lo que es traccionar aprender a saltar algún tránsito de técnica de la carrera y demás saber cómo cambiar de dirección cuando estamos en los 13-14 años de los menores ya hablamos de una hora de preparación física por lo menos en el club Anus ya empezamos a hablar de entrenamiento físico que antes no estaba antes está integrado con la parte de cancha y ya los 15-16 años empezamos con los traslitos de fuerza y el aprendizaje de los movimientos el aprendizaje de los movimientos y ya los 17-18 años vamos llegando cada vez más a la cancha y todo esto con cada capacidad y siempre yo lo que hago en las categorías inferiores es trabajar de manera pura que es de manera pura es si trabajo a la velocidad ese día me dedico solamente a la velocidad si ese día trabajó la fuerza o no la fuerza si trabajó la resistencia solo la resistencia ¿por qué esto? porque yo lo tengo que educar el chico o esa chica para que cuando llegue a una categoría de mayores pueda engranar todos esos conceptos que tiene ya saber qué es la resistencia qué es la velocidad qué es la fuerza y cómo entrenarla y darle distintas metodologías para poder en un nivel mayor o si se va a otro club o si está a nivel selección o tiene la oportunidad esa jugada afuera que ya sepa cómo entrenar y ya sepa el jugador la jugadora qué es lo que le hace bien y cómo puede rendir de la mejor manera y cómo llega esa persona a cada entrenamiento y cómo se va a cada entrenamiento creo que la parte de educarlos perder tiempo entre comillas educándolos la verdad que es la clave en este largo proceso de los 11 años que está acá hasta un poquito antes también Matío desde mi lado creo bueno coincido mucho con lo que dice Mauro creo que en etapas de formación como lo dice como es el nombre de la etapa hay que formarlos tienen que aprender tienen que aprender tanto a ejecutar los ejercicios como a aprender y incrementar ese bagaje personal de cada uno y conocer diferentes metodologías de trabajo que por ahí uno tiene una una metodología pero después cuando va con otro con otro entrenador o con otro preparador físico tiene otra entonces también crear un sujeto que sea adaptable que sea maleable y se pueda ir adaptando a diferentes situaciones eso me resulta muy atractivo y creo que a los chicos también no ser muy muy monótono siempre con con la misma metodología de trabajo en categorías más 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 chicas como puede ser cadetes como puede ser menores o infantiles también generar desafíos con ejercicios o con diferentes juegos donde tengan que desafiarse tengan que autosuperarse todo el tiempo y por ahí trabajar mucho esto del de lo cooperativo de ir ayudándose entre ellos de corregirse de aprender poder realizar y corregir al mismo tiempo y luego luego para cuando llegan a un equipo mayor tener ese gran bagaje y poder hacer lo que se necesita para que mejoren si uno tiene que mejorar en un aspecto atacar eso y también que sepan reconocer así como dijo Mauro qué cosas estás trabajando qué cosas tienen que mejorar y qué qué errores reconocen ellos en la parte física que te puedan decir a vos que deben mejorar o cómo o cómo trabajarlos yo creo que los que los deportistas que tengo yo que estudian educación física que estudian quinesiología que estudian medicina para mí se hace el trabajo muchísimo más fácil porque el jugador solo ya reconoce qué es lo que tiene que trabajar te lo dice a vos te dice me falta esto cómo lo puedo conseguir en cambio el resto por ahí depende de vos y hacerle la cabeza de que es eso lo que tiene que mejorar y llevarlo vos encaminarlo pero creo que con una buena formación el chico el chico lo va lo va asimilando solo Mateo sobre todo los seniors o los adultos cuántas veces por semana entrenan en Endorrego y Endorrego es como decía antes tratamos de que de que la mayor del mayor volumen de trabajo por lo menos en lo físico sea fuera del club sea en un gimnasio donde tengan todas las comodidades en el club entrenamos la parte física cuatro veces por semana de las cuales una es solo física o hacemos algunos trabajos técnicos físico-técnicos y luego van a parte por fuera del club dos o tres veces por semana en su mayoría dos pero tratamos de que tengan cinco o seis estímulos de actividad física por semana más el partido del fin de semana Mauro Lanús ¿cuántas veces físico por semana? Mañana hacemos tres y me dedico bastante al entrenamiento de la fuerza más que nada bien y ahora sí Néstor te escuchamos a vos No nada yo lo que cierro el concepto de Maurito y de Mateo es un proceso pedagógico parece que tenemos que ir llevando a un trabajo maduro desde el entrenamiento físico también como lo piensan ustedes de lo técnico que ese jugador cuando ya tenga la capacidad de poder competir con un poquito más de intensidad y de calidad tenga la capacidad también de crear y de entender y de decidir nosotros en este caso decimos lo mismo yo tengo que llevarlo desde casi una clase de educación física de colegio cuando empieza hasta un trabajo específico que nos puede llevar una hora en algunos casos un poco menos dependiendo del tiempo que tienen los clubes a un trabajo sólido de estructura como para poder darle la herramienta para que el técnico después pueda decidir a qué jugar y cómo jugar porque básicamente nosotros somos el asistente del técnico acá si pensamos el área como si fuese solamente un área más dentro del club estamos sonados nosotros sabemos de que somos el mecánico de la escudería y que tenemos que hacer que la máquina funcione para que el técnico pueda evolucionar en todas estas edades con las características y las necesidades que tiene cada categoría sin duda nos vamos cada vez haciendo más especialistas de la fuerza porque entre todos sabemos que es la que nos garantiza la calidad de juego nos garantiza reducir el margen de error de lesiones pero bueno ya te digo la palabra creo que tiene que cerrar esto es el proceso pedagógico que hablamos y que creo que es la clave de todo si nosotros entendemos que es así vamos a ir avanzando con los conceptos técnicos tácticos a la par y dándole la maquinaria o el motor que necesita para cada concepto Alberto Villaranda cuántas veces por semana trabaja en la parte física pues todos los días en un otro concepto cada vez como entrenador le doy más importancia a eso y fíjate que ahora mismo en pretemporada sobre todo en el inicio de temporada el que manda es el preparador físico y yo le pregunto un chico joven por cierto como casi todos los que estáis por ahí y tal con mucha gana muy preparado de cual estoy muy contento y yo le pregunto las horas que me deja cada semana cuántas horas cuántas horas tengo para hacer balón mano para hacer balón y ahora es el que manda me ha dado descanso el jueves por la tarde he llevado una sorpresa que lo he entrenado él decide las cargas y las separa y él es el que lleva ese control ahora ya te digo luego de este parón tan grande le damos muchísima importancia antes solo trabajábamos la preparación física para podernos fuertes rápidos ahora cada vez dedicamos más tiempo a prevenir lesiones a estar más preparados para todo siempre hay cosas que hacer en la preparación física siempre cada vez cada vez más más cosas cada vez nos llegan profesionales mejor preparados y tenemos que dejarle su espacio y para dejarle su espacio tenemos que ceder una parte del nuestro ¿no? del de balón pero yo creo que es importante nosotros ahora mismo creo que funcionamos de forma que él es el que reparte las cargas de cada semana de cada día nos dice lo que tenemos para hacer de balón y ahora por lo menos las primeras semanas es lo más importante cada vez cada vez creo más en eso y cada vez creo más en el concepto de equipo de trabajo de tener gente alrededor antes estábamos muy acostumbrados o sea que el entrenador de balón mano era el tío unipersonal que lo hacía todo lo llevaba todo y sabía de todo y ahora yo creo que cada vez sabemos menos de ciertas cosas porque nos intentamos rodear de gente muy profesional que tenemos que dejar su sitio su espacio y aprender de ellos también en el día a día en el día a día y en el hoy en el Luis Aranda además de Fernando Chico que es tu segundo entrenador ¿cómo está conformado el cuerpo técnico? ¿a quién más tenés a tu lado? Pues también a Héctor Martínez que es el preparador físico ahora se incorpora otro segundo preparador físico un ayudante también Alberto Sánchez también licenciado en educación física hemos potenciado la figura del médico porque con la que está pasando pensamos que es fundamental tener que la figura del médico pasa a ser muy importante en el día a día en saber tengo un tío que tiene un poco de fiebre ¿qué hacemos? no podemos como entrenadores tomar decisiones de salud decisiones médicas necesitamos estar más arropados y creo que ahora en la época post-COVID es muy necesario tenemos a nuestro oficio todos los días con nosotros también incorporamos este año la figura del nutricionista hemos podido incorporarla que teníamos pues bueno más el delegado y tal unas ocho personas más o menos estamos con el equipo ojalá tuviéramos alguno más el siguiente paso será el psicólogo que seguro que también será muy importante bien y en esta fase sensibles y en esta fase específica está el aspecto psicológico que justo dio pie a Alberto pero como el tema del entrenamiento mental y emocional lo va a hablar Quique Fernández me vuelco a lo médico con Jorge Suárez y con Seba Estrada pero también a la parte de nutrición con Gaby Fantuzzi les pregunto en estas etapas a los tres en etapas formativas sí que enfocar bueno pues a ver un poco en relación con la preparación física en las etapas formativas sí que cabe mucha más importancia la prevención es decir cuando los niños se están formando los niños y los niños se están formando sus cuerpos se están formando y tienen que aprender lo primero cómo moverse primero lo que es técnicas de movimiento patrones de movimiento por lo cual es en lo que se suele incidir luego sí que que en caso de lesiones sí que hay que enfocar que los niños y las niñas tienen lesiones específicas por su edad que son las que más hay que vigilar digamos no los niños a mí siempre me gusta decir que no son adultos pequeños sino que tienen sus lesiones y específicas de la edad por el crecimiento propiamente que no suelen ser graves porque muchas veces a los niños aunque solo sea por el crecimiento les duelen las articulaciones o les duelen cosas que luego no es nada pero sí que hay que tener una vigilancia especial en ciertas lesiones de sobrecarga sobre todo que que hay que vigilar luego tiene la ventaja de que no suelen tener lesiones graves a pesar bueno de las lesiones de rodilla que empezaba a haber demasiadas y en edades muy jóvenes eso sí que es un hándicap que en el deporte tendremos que encontrar una solución para ello pero bueno básicamente eso vigilar las lesiones específicas y darles herramientas incluso educación para para que se automanejen en su recuperación o que vayan aprendiendo herramientas para conocerse conocer su cuerpo conocer qué les pasa con el deporte conocer los beneficios del deporte y y luego ya el deporte que practiquen pues es entre comillas indiferente y y si hacen más de un deporte mucho mejor porque eso ayudará mucho su formación física y mental y y prevendrá muchas muchas lesiones por el simple hecho de practicar el deporte varios deportes se previenen muchas lesiones yo en mi caso también lo mismo creo que la idea que tenemos todos yo creo que desde el punto de vista quinésico no hay una estrategia más preventiva que los abordajes en edades tempranas teniendo en cuenta un poco lo que vienen hablando también los preparadores físicos del aprendizaje motor por un lado creo que van de la mano tanto a nivel quinésico como como en la preparación física un chico que sabe correr que sabe saltar que sabe caer es más probable que no se lesione a uno que no que no cuenta con esas habilidades que parecieran simples y básicas pero creo que cada vez cuestan más y por otro lado el aprendizaje o la educación al niño con respecto a esto de los dolores porque a veces toman costumbres de bueno me molesta un poco tomo un analgésico un ibuprofeno lo que sea desde edades tempranas no entendiendo qué tipo de dolores es si es normal propio del crecimiento propio de la carga o propio de un golpe que puede estar hablando de una lesión creo que son dos puntos que desde el departamento médico hay que tomar y tener en cuenta porque es como nos llegan los jugadores a planteles superiores con ese nivel de aprendizaje ya sea motor o educación propia de esto de entender la lesión el dolor y demás me parece que la edad formativa es el momento de actuar desde el departamento médico kinésico inclusive acompañado de la preparación física Gaby en estas etapas ¿cómo concientizar el tema de la alimentación y la hidratación? bien acá bueno como lo había dicho cuando hablé antes en el tema de organización tanto en el club creo la parte de educación nutricional se hace fundamental en estas etapas desde los más chicos trabajar junto con la familia es clave porque es fundamental educar tanto a la familia como al al chico son las dos cosas porque el chico no se va a cocinar no va a tener acceso a los alimentos pero tiene que tener a la par el apoyo de la estructura familiar que a veces es es difícil pero hay que hacerlo más allá de nuestro trabajo en la parte de evaluación evaluar antropométricamente ver cómo es el desarrollo de ese chico a nivel estructural podemos evaluar en etapas más avanzadas ya de cómo va madurando en cuanto a sea antropometría masa muscular tener esa evaluación que vuelva esa es la parte técnica pero creo que la parte más importante es educar generar hábitos que lleva mucho tiempo inculcar hábitos pero si en estas edades logramos que adquieran hábitos saludables en alimentación más allá de los específicos para el deporte la parte de hidratación más en etapas más avanzadas toda la parte de mitos de la suplementación realmente en qué etapas puede servir o no la hidratación pre, intra y post esfuerzo en competencia más allá de eso que es específico del deporte la cuestión de hábitos saludables en general si en estas edades logramos un buen afianciamiento no va a pasar como me ha pasado a mí muchas veces en equipos de recibir chicos jóvenes de 20 25 años o más que no tenían esos hábitos inculcados y es muy difícil ya después más adelante hacerlo se cuesta mucho más y por otro lado en ciertas edades ya hay otros temas que juegan acá como puede ser el tema del alcohol del tema de las salidas el tema de yo digo los desvíos a una alimentación saludable que son típicas de la edad del adolescente que nos toca a nosotros también educar sobre ese aspecto más allá de estar con la familia con los psicólogos con los entrenadores pero en la parte nutricional hay ciertas edades que se complejiza un poco la cuestión porque los chicos tienen sus salidas tienen sus otras vidas y pueden hacer otro deporte pueden estar en otros ámbitos donde siempre lo que yo siempre digo de la alimentación es que siempre está presente la alimentación desde que nos levantamos hasta que nos acostamos entonces es algo que no es una hora por día es un hábito desde la mañana hasta que uno se acuesta entonces lleva su tiempo pero si lo empezamos a trabajar desde edades tempranas creo que vamos a llegar a buen puerto vamos a llegar con chicos de 17, 18 años de otra manera la verdad que se ve mucho la diferencia en los que recibieron educación nutricional de más chicos y los que no la recibieron gracias Javi y por último para terminar le pregunto a C Valenci cómo trabajar los aspectos reglamentarios y cuánto de docencia si hay algún replanteo alguna autocrítica por parte del colegio de árbitros de la asociación de árbitros para trabajar con los más chiquititos para después llegar a la adolescencia tenemos un problema o sea a ver nosotros tenemos un ¿me escuchás? ahí sí se escucha bien ¿no? tenemos un problema un problema grave que lo dijo Manolo Laguna en el comienzo de qué nos pasa cuando llevamos a un a un a un árbitro que recién empieza a dirigir que tiene 17, 18, 18 años 19 que están en los comienzos a dirigir categorías de chicos y el problema más grave que tenemos es muchas veces con alguien sentado en el banco de director técnico pero también mucha gente en el rol de padres que castigan a ese árbitro que recién empieza porque quiere ser por ahí más pedagógico a veces que reglamentarista entonces muchas veces nos pasa para nosotros es muy fácil trabajar en los comienzos de la carrera arbitral con profe de educación física o con estudiantes de educación física porque tiene la parte pedagógica adentro para poder enseñarle a un chico no sé a un chico que está aprendiendo a jugar al handball y él también aprendiendo a dirigir le es más fácil enseñarle el juego enseñarle qué es lo que está pitando enseñarle qué es lo que quiere para el deporte en cambio nos pasa muchísimo que el maltrato que recibe a veces un chico que está empezando en las categorías más chicas hace que uno no pueda el aprendiz de árbitro o el que comienza como árbitro no pueda dar esa parte pedagógica porque tenga que terminar sancionando y teniendo un rol de autoridad cuando por ahí la edad no es la acorde para eso es mucho más o sea si a mí mañana con 42 años cumplo esta semana pero con 42 años y con bastante experiencia encima voy a dirigir una categoría chiquita no voy a tener ningún problema me voy a divertir con los jugadores con los padres con los técnicos voy a pasarla muy bien y hacerlo en forma pedagógica pero para los chicos que recién empiezan es muy difícil poder transmitir esos conceptos como un juego para cuando mucha gente sobre todo a padres no lo consideran un juego espero que tu experiencia en los clubes de FMEBAL y hoy en Córdoba sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo totalmente bueno a todos agradecerles a los disertantes y a los que están del otro lado este power esta presentación que hice simplemente fue una base para que todos pudieran exponer y podamos debatir con respecto a todo lo que va a ser específico en el curso pero quiero cerrar con 5 placas que me tomo el atrevimiento a nivel personal de cerrar que me han marcado también como entrenador y una es que no debemos olvidar las raíces no debemos olvidar quien nos ha llevado al deporte quien nos ha marcado este camino de la pelotita de la misma manera que no hay que olvidar en este caso es Freddy Gould y la mascota de este equipo es Eric Gould quienes nos han marcado durante toda la etapa y todo el desarrollo cuánto nos marcan los entrenadores a lo largo de nuestras vidas como entrenador la satisfacción en algún momento de haber podido dirigir a mi hijo y creo que hay que capacitarse y trabajar y entrenar a cada jugador como si fueran nuestros hijos que muchas veces como entrenadores cumplimos un montón de estos roles después la adversidad y también las celebraciones ni triunfos ni derrotas de medida porque todo pasa lo bueno y lo malo y lo último y para terminar decirles que todos los que estamos acá de un lado y del otro lo hacemos con pasión el día que no tengamos más pasión por esto nos tenemos que dedicar a otra cosa y esta frase es de la película El secreto de tus ojos de Guillermo Franchella Ricardo Darín que uno puede cambiar de camiseta de novia de auto de casa pero lo que no puede cambiar es de la pasión así que quiero cerrar esta charla con alguna reflexión de Manuel y de Alberto Alberto ¿Quién empieza? Tú o yo El más viejo Yo siempre soy que no que va que va yo soy el telonero de don Manuel siempre No, no, no por favor además tú eres el padrino tienes que hacer El padrino será usted que tiene más pinta de cáncer así El padrino también tiene connotación mafiosa cuidado de lo que se ha echado que va yo estoy quizá con ganas de un poco de cenar y yo he puesto a pedir algo que se me entra la noche pero mire has hecho de noche hasta Noruega manda cojones nunca se hacía de noche en Noruega que nada que un que un placer que sobre todo que a ver si aprovecháis este curso al máximo yo apareceré por ahí también de invitado alguna vez intentaré meterme todo lo posible cuando llegue de entrenar si es que seguimos entrenando y llegamos de entrenar si me prepararé un bocadillito o algo de comer para la cena antes de de meterme en estos horarios a nosotros y a tardíos pero que que un placer que siempre es un lujo que ojalá todo vaya normal y también podamos ir el señor este que le hago de telonero y yo irnos por Argentina como todos los años o por aquella zona por navidades sería una buena señal que podemos hacer nuestro viajecillo por aquellas zonas a ver a nuestros amigos será una señal de que de que todo va va mejor que muchísimas gracias a todos que un placer que y cedo la palabra aquí al padrino de verdad don Manuel bueno yo lo que tengo que hacer es dar las gracias primero por permitirme estar aquí en este día donde donde dais arranque a este a esta idea fabulosa de hacer un curso bastante bien fundamentado que espero que que sirva para estos días un poco raros que en lugar de ser unos días pasivos sean unos días activos en una dirección que no siempre estamos dispuestos a a tomar que es la teórica siempre somos más de la pista la pista pues ahora que no podemos tanta pista mejorar muchos aspectos yo creo que es una idea muy interesante el que me hayáis ya digo el que me hayáis permitido estar hoy aquí con vosotros para mí es un privilegio yo lo agradezco y simplemente pensar que trabajamos con personas niños mayores con personas y cada uno tiene sus expectativas y nosotros somos los encargados de que esas expectativas se cumplan la pasión que decía Pablo es la palabra clave con esa cierta mantener la pasión gracias Manuel gracias Alberto gracias a todos Agustín mañana arrancas vos con que arrancamos en el curso y mañana arrancamos y mañana arrancamos con lo que sería la iniciación diferentes perspectivas para lo que sería iniciarse en el balón humano bueno con estas primeras etapas que bien planteaste durante lo largo de la diapositiva y vamos a ir por partes porque hay mucho que ver y estoy terminando de cerrar una idea en la cual me gustaría comparar lo que sería la iniciación de balón humano en España con lo que sería la iniciación de balón humano en los países no solamente lo que sería en contenido sino también en filosofía en filosofía en filosofía de vida por decirlo así así que esperamos arrancar con muchas ganas y también interesante lo interesante que se va a plantear esto bueno que ya lo has visto lo que te decía a las herramientas que hemos estado usando para ver cómo podemos hacer la clase más atractiva a ver si funciona mañana perfecto mañana 8 de la noche de Argentina después les paso los horarios a todos los demás gracias por haber estado del otro lado que sea de provecho este curso saludo a todos los disertantes y les agradezco una vez más nos reencontramos mañana arrancamos el curso con todo gracias muy amables a todos abrazo amigos saludo para todos hasta la próxima semana los amigos del otro lado